No hay porteros ni pesquillas Adentro cóctel de amor Visito que puso amable Ya no espera, imperador Un teléfono que contesta Como mi traves ahora Viejo telón y flor Y un canto de porcelana Pa' que no marcha la voz Y un canto de porcelana Que sufre un buen amor A media luna A media luna Y un canto de porcelana Que sufre un buen amor